La sexta fecha del campeonato mundial de rally se realizó con tres etapas intensas alrededor de Oporto, en el Gran Premio de Portugal, ganando el francés Sebastián Oyer, segundo el belga Thierry Nubil, del team Hyundai Motorsport, vencedor de las dos pruebas precedentes en Córcega y Argentina, terminando en el tercer puesto el español Dani Sordo. Seis pilotos lideraron el rally y al concluir el sexto tramo, hasta que apareció la figura enorme del tetracampeón mundial Sebastián Oyer, y a partir del duodécimo especial, pasó al frente de la carrera cinco redes grandes riesgos en los siguientes tramos, para finalmente celebrar su segunda victoria de la temporada y su cuadragésimo rally en su palmarés. En el campeonato de pilotos, Oyer se encuentra primero con 128 unidades, seguido de Nubil con 106 y Latvala con 88.